Ok bandita estamos de vuelta he estado leyendo algunos comentarios del vídeo que subí este bueno el último vídeo que subí sobre el nuevo método a varios les está pasando que se les está buggeando el juego el cual este los bota primero los manda a la interfaz del xbox y cuando intentan ingresar al juego los vuelve a botar a la interfaz del xbox y así sucesivamente voy a tratar de buscar de que me salga este ese error ese buggeo del juego para enseñarles cómo yo soluciono ese pequeño problema vale nada más hay que esperar a que cargue el contenido la verdad es que a mí me llegó a pasar solamente como una unas dos veces y de ahí en fuera ya nada más este no me bota no no sé por qué les está pasando a la mayoría de ustedes pero vamos a tratar de buscar que me salga ese pequeño fallo que a ustedes les está pasando para poderles ayudar en ese aspecto cómo solucionarlo vale nada más hay que esperemos que nos nos falle el juego se boguee y nos bote a la interfaz si no voy a estar reiniciando la consola varias veces hasta que me salga ese ese bug ese fallo de juego ahí está ya cargo el mensaje del día voy a hacer el mismo procedimiento del último este método que les subí ya vieron que no tengo comprado el juego voy a iniciar sesión con la cuenta compartida aquí nos va a preguntar si queremos iniciar sesión con esa cuenta le vamos a dar que si inicia su sesión nos va a aparecer el recuadro de tiempo en pantalla extiende el tiempo en pantalla le vamos a dar y nos quedamos con la sesión de nuestra cuenta ahí está banda eso es lo que les está pasando a varios de ustedes de que los bota a del juego y cuando intentan ingresar los vuelva a botar vale hasta ahí creo que todo bien ese es el fallo que muchos de ustedes les está pasando intentan meterse al juego y no los deja vale es lo que pasa yo lo que hago aquí banda cierro abandono el juego por completo cierro el juego por completo y esto se tiene que hacer tres veces nada más se inicia sesión con la cuenta compartida hay que esperar que nos salga el tiempo en pantalla ahí está le damos ve le damos ve ve todo ve y entramos al juego nos va a volver a votar ok ya no me volvió a votar de las dos ocasiones que me llegó a pasar hace unos días intentaba meterme esta es la solución aquí está ya me voto banda ahí está cierro el juego nuevamente banda inicio sesión por segunda vez el perfil de la cuenta compartida esperamos a que nos salga este le damos ve nos quedamos con nuestra sesión iniciada nuestra cuenta personal nunca se cierra nos metemos nuevamente nos tiene que volver a votar esto tiene esto pasa dos veces ya la tercera banda ya nos deja entrar al juego así es como yo soluciono este pequeño bug cuando se bugea el juego es por eso que les menciono se llega a bugear como por unos 30 40 segundos más o menos ahí está banda ya nos volvió a votar y ahora sí por último hay que cerrar el juego por completo hay que cerrarlo por completo por última vez vamos a iniciar la sesión de la cuenta compartida vale le damos ve y nos quedamos con nuestra sesión abierta de la cuenta personal e ingresamos al juego se supone que aquí ya en este tercer intento ya no nos debe de votar si nos vota hacemos el último intento de iniciar sesión con la cuenta compartida en la interfaz del xbox vale ahí está banda es lo que le digo a la tercera vez ya nos deja entrar al juego sin ningún problema así es como yo soluciono ese pequeño bug inténtelo vale ahorita les voy a enseñar otra forma espero que también les funcione se va a hacer un poquito largo este vídeo pero quiero que vean una vez hecho esto banda ya no es necesario iniciar sesión para nada con la cuenta compartida ya ustedes entran directo al contenido de mother warfare 2 ya no les va a arrojar ningún error al querer buscar partida hubo ahí una persona que comentó que cuando se metía a la campaña lo votaba pero en multijugador no la verdad es que yo me eché como unas dos misiones en campaña y todo eso estuve jugando sin ningún problema banda entonces miren ya me meto directo al mother warfare 2 sin ningún problema le doy en partida rápida le doy iniciar partida así es como se soluciona ese pequeño bug banda de cuando entran al juego los vuelve a votar a la interfaz del xbox así es como yo lo solucionó inténtelo banda este dejen su comentario si les funcionó ahorita mismo voy a reiniciar la consola vale ustedes saben que cuando se reinicia ustedes saben que cuando se reinicia la consola el método se borra por completo se elimina hay que hacer nuevamente el método entonces aquí les voy a mostrar cómo entrar al juego de otra forma diferente igual se les va a poder facilitar mejor este método que el del anterior vídeo ya es cuestión de que ustedes prueben uno de los dos vale en este nuevo método que les voy a mostrar también puede haber este el bugueo del juego de que al momento de querer entrar al juego no nos deje o sea nos bote directamente luego luego a la interfaz del xbox pero vamos a hacer el mismo paso que les acabo de mostrar para entrar al juego y quitar ese bugueo del juego vale ahorita ya hay que esperar a que reinicie la consola le voy a adelantar eh ahí está ya no es necesario que le adelante ahí está hay que esperar a que entre igual este método les gusta más eh banda la verdad es que también lo he intentado pero me sale ese pequeño bug del juego de que me bota entro al juego me bota luego luego entro al juego y me bota luego luego a la interfaz pero pues así fue como ayer yo la solución de de cómo quitar ese bug del juego y poder entrar sin ningún problema ya es decisión de ustedes escoger el método que ustedes quieran si en el vídeo anterior o este nuevo que les este les voy a enseñar vale ahorita ya estamos aquí aquí en este punto banda deben de tener sus perfiles así para escoger con cuál simplemente van a agarrar van a iniciar primero con la cuenta compartida vale es lo primordial eso es lo único que se va a hacer inician sesión con la cuenta compartida del juego del mod de warfare 2 les va a aparecer el tiempo de pantalla extendido le van a dar siguiente o le dan b yo le voy a picar b nos va a mandar a la interfaz del xbox y enseguida nosotros iniciamos sesión con nuestra cuenta con nuestra cuenta principal banda disculpen este y ya banda es todo es todo lo que se hace vamos a entrar al juego ese es otro método diferente ustedes encienden su consola les van a les va a aparecer la lista de sus perfiles para poder escoger con cuál quieren iniciar sesión lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión con la cuenta compartida del modder warfare 2 y ya nada más y enseguida en cuanto se cierre la cuenta y estén en la interfaz del xbox ah miren aquí está el bugueo nuevamente es por eso que casi bueno no les mostré este método por lo mismo porque sale más seguido este bugueo este bugueo pero ya saben cómo solucionarlo abandonamos iniciamos sesión con nuestra cuenta abierta nuestra cuenta nuestra cuenta principal abierta iniciamos sesión le damos B nos quedamos con nuestra sesión intentamos entrar al juego lo más seguro es que nos vuelva a votar por segunda vez pero ya en el tercer intento ya debe de entrar sin ningún problema banda por eso no les mostré este método porque el bugueo del juego es más seguido ahí está banda ya nos votó o creo que ya entró al juego normalmente a mí me votaba dos veces ya en el tercer intento ya me cargaba el juego sin ningún problema pero ahí está banda una vez estando a ver una vez hecho esto ya este ya no es necesario iniciar sesión con la cuenta compartida ya no entran directo este directo al mother warfare 2 ya sin ningún problema sin reiniciar el juego ya es este directo y ya de aquí pueden jugar todo el tiempo que ustedes quieran vale todo el tiempo que ustedes quieran no hay límite de tiempo igual sirve por método de wifi conexión cable ethernet como ustedes quieran bandita el chiste de este video era poder solucionar ese problema que ustedes tenían al momento de que entraba al juego y los votaba a la interfaz del xbox vamos a entrar bien por completo al juego para que vean que no hay ningún problema ya cargo el mensaje del día le doy B y vamonos directo al mother warfare 2 ahí está banda listo ahora vamos a buscar una partida vamos a iniciar la búsqueda de una partida y ahí está tampoco sale el mensaje del error para salirnos de juego y reiniciarlo no ya no es necesario hacer eso banda pero si hacen este método que les acabo de mostrar ahorita es más probable que les salga el bugueo de que entren al juego esté en pantalla de carga y los manda a la interfaz del xbox pero ya vieron cómo solucionar ese problema o sea es fácil creo que no es tedioso se me hace un poquito más tedioso el estar conectando desconectando la red cerrar sesión abrir sesión y a ver si te sale la primera o a ver si te sale la segunda entonces así es como yo yo lo hago así es no hay más que agregar no hay más que decir ya está cargando la partida voy a adelantar esto para que no esperen el tiempo de carga ahí está ya estamos dentro del juego el multijugador duelo por equipos ahí está vamos a abandonar espero les sirva esta solución a ese pequeño problema que a varios de ustedes les ha salido del bugueo del juego si los he estado leyendo sus comentarios les he estado escribiendo cómo solucionarlo y todo algunos no les funcionó el cómo solucionarlo por medio de cómo les me expliqué al escribirlo pero bueno ya les hice el vídeo cómo solucionar este problema espero les sirva a banda dejen sus comentarios si realmente les sirvió si tienen algún otro error y todo eso también déjenmelo en sus comentarios para ver si también les puedo ayudar a solucionarlo hasta ahorita solamente he tenido ese pequeño bugueo del juego y el error de buscar partida cuando con el primer método que les mostré en el vídeo pasado me despido banda cuídense y nos vemos para la próxima bye chau ¡Gracias!